No digo es que esta chingona la invencion Y la altura de fin y la medida da con el gato Es una maravilla Si monique dijo chingulada Que tanto se tuerce no? Pero esta chingona Y supongo que se mete varias Es lo que iba a preguntar 3 o 4 Y como hay que van a hacer un arco para un toldo? Un invernadero Te muestro las fotos de uno que dice Ah verga Excelente Mira nomas Pura tecnología aplicada La verdad esta chingona su roladora Mi jefe tambien tenia ganas de elaborarse una Pero el para Sin sus marcos pues Ahorrarse esas ferias de comprar las morduras Mi jefe tiene muchas ganas de hacer cosas así Que tambien la forja que queria hacer Porque tambien es como ya es lo que le falta Si Si Como el timon de un barco Como el timon simon Va puro giro Oh pero Esta muy genial eh Y ya otra vueltita Y mas funciona Oh te digo que Para hacer un aranero tubular Esa pinche herramienta queda Toda madre Si pues Es un corte débil estuvo A que se le mete el corte Y su corte Si pues Trabajo que lleva hacer corte y su corte Que de esa parte aqui estamos bien a gusto Y como ahi ya quedo no? Si Le falta poquitos Dale 2 con 3 1 2 1 2 Estabamos rodando a 2.20 de antes Vea Jajaja Esta excelente Estoy admirado y sorprendido con su capacidad muchachos Jajaja A manches si se ve bien Ahora si viene Bruma del México De hecho Oh muy bien eh La ultima Y nos vamos Unas Kawamas Jajaja Para celebrar el éxito Jajaja Chulada Chulada ¿Otra vuelta? No, no. Ahí en medio. Le voy a mostrar el video a mi papá. Se quedó con ganas de ver cómo funcionaba. ¿Sí la vio? Ni nada, pero no la vio para nada. De hecho, no platicó nada. Pero le digo, porque él quería hacer una. De hecho, se consiguió así como ustedes las poleas. Las poleas. Sí, porque está en la medida, básicamente. Estas son para tubos de una. El gato de abajo es para 12 toneladas. Entonces sí le sobra. Sí, le queda pequeño la potencia. Yo creo que es un gato de dos. Ahí estamos. El gato lo tenemos con la camioneta. Ah, el camioncito. El nuevo. Y acá quedan todos los que se llevan ya elaborados. Excelente. Ingenio mexicano.